Música 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 Que me dio el alorno entero La rabia de puta fría Música Andaluza soy de cuna Tengo la gloria en mi mano Andaluza soy de cuna Pa' que quiero más fortuna Si además soy de los cerros Como un verano hay una Tengo la gloria en mi mano Siéntate a mi verano Coge la guitarra compadre Que la noche es larga Vamos a cantar por muerda Para animarla Para animarla Rezo plegaria y poesía Y a mi virgen Guadalupe Rezo plegaria y poesía Cantando en su romería Yo me rompi la garganta Yo me rompi la garganta Siéntate a mi virgen Guadalupe Coge la guitarra compadre Que la noche es larga Que la noche es larga Vamos a cantar por muerda Para animarla Para animarla Y en casa a mi verano Coge la guitarra compadre Que la noche es larga Vamos a cantar por muerda Para animarla Para animarla Para animarla Somos el coro rociero Romero de Santiago de aquí de Úbedo Y nada, estamos aquí esta noche para haceros pasar un rato alegre que se note que estamos en feria Hemos comenzado con esta rumba de Paco Candela Con los fandados que han interpretado nuestra compañera Juani y Upe Y nada Queremos que en vez de que estéis ahí sentados que os levantéis que bailéis con nosotros que vamos a cantar rumba sevillanes de todo Y nada, animaros y que se note que estamos en fiesta Vamos a seguir con otra rumba Échale Carbón Para entrar y que se traigo Échale cargón a tu corazón, pa' que te estabile Échale cargón a tu corazón, pa' que no estés triste Échale cargón, échale cargón, alegra te vive Con ese cuerpo que tienes, con ese pelo, con esa boca ¿Cómo puedes tú decirme que en este mundo tú vives sola? Si tan solo con mirarte no te das cuenta que me enamoras Échale cargón a tu corazón, pa' que te estabile Échale cargón a tu corazón, pa' que no estés triste Échale cargón, échale cargón, alegra te vive En mis sueños te llevo conmigo, vivo la voz y todo Y volamos juntitos los dos, y volamos juntitos los dos En las manos por el universo, y sentimos lo que el amor Y sentimos lo que el amor, y sentimos lo que el amor Yo sé que tú me quieres y yo te quiero Pero son diferentes nuestros amigos Queremos separarnos, pero es tan fuerte Entramos que en el alma los dos sentimos Y volamos juntitos los dos, y volamos juntitos los dos, y volamos juntitos los dos Y ser amados juntitos los dos, y sentimos lo que el amor Y sentimos lo que el amor, y sentimos lo que el amor Échale cargón a tu corazón, pa' que te estabile Échale cargón a tu corazón, pa' que no estés triste Échale cargón, échale cargón, alegra te vive Anoche bajo la luna le brome un beso Y ya nos enamoramos solo por eso El fuego tomó candela de su mirada Y yo lo llevo clavadito dentro del alma Hay que ver lo bonito que el amor Quema como un peliquito en el corazón Quema como el fuego de una candela, de una candela, de una candela Hay que ver lo bonito que el amor Quema como un peliquito en el corazón Quema como el fuego de una candela, de una candela, de una candela Échale cargón a tu corazón, pa' que se espabile Échale cargón a tu corazón, pa' que no esté triste Échale cargón, échale cargón, alegrate y vive Échale cargón a tu corazón, pa' que se espabile Échale cargón a tu corazón, pa' que no esté triste Échale cargón, échale cargón, alegrate y vive Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa cara tan bonita, parece un perro de miel, parece un perro de miel. Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer. Esa bonita tan chiquita, parece un perro de miel, parece un perro de miel. Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer. Aquí tan enamorado, aquí tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como, que como, que ay, que te voy a comer. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Esa pino donde miro, donde espejo de la mar. Donde espejo de la mar, que te miro, que miro, que ay, que te voy a mirar. Esa es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más. Que no se puede pedir más. Ay, que te miro, que miro, que ay, que te voy a mirar. Esa pino donde miro, que ay, que te voy a comer. Esa pino donde miro, que a miro, que a miro, que ay, que te voy a comer. Hay que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer Y yo te quiero con locura y tú me quieres también Y tú me quieres también, hay que te quiero, te quiero, que hay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser, hay que te quiero, que hay que te voy a querer Y tú te has enamorado, y tú te has enamorado de tu manera de ser Y tú te has enamorado, que hay que te voy a querer Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño por el pensamiento, me he llevado de tu estar Me he llevado de tu estar Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Y tú te has enamorado, que hay que te voy a querer Ay que me gusta, me gusta, que hay que te voy a querer Caminando, 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 voy solito Y en busca de mi habitana, que la bando está en el río Caminando, 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 voy solito Y en busca de mi habitana, que la bando está en el río Algo que tuve un mal sueño, no te lo pude contar Ay la la, ay la la, ay la la, que tu me estabas quitando la pinta de melanzar Ay la la, 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 ay la la me gusta tu color, que no sabe, no sabe Dios, me gusta tu color, tu color, tu color. Si tú me dieras la llave, primita mía, de tu cantera, a cambio yo te daría, primita mía, que llevo a buena. Si tú me dieras la llave, primita mía, de tu cantera, a cambio yo te daría, primita mía, que llevo a buena. Ay, mi niña se alargó, y tú no le dices nada, y tú no le dices nada, y tú no le dices nada. No sé lo que te propones, abrándome de querer, de puente y paseando, de plato de otra mujer. Si tú no tienes bastante, con una buena gritana, sigues tú con tu camino, y a lo que te dé la gana. La hija de la Tomasa, tiene una guasa, tiene una guasa, no te la deja su novio, ya no se casa, ya no se casa. Caminando, 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 voy solito, en busca de mi gritana, que la bando está en el río. Caminando, 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 voy solito, en busca de mi gritana, que la bando está en el río.